¿Qué es la isla de Kho Shang? Estamos en una isla que se llama Kho Shang que en camión hicimos como 6 horas de Bangkok Estamos en un área de descanso, bueno, un mirador que se llama Kai Be Beu Es un mirador y enfrente están unas pequeñas islas Se puede ver el agua azul, azul, con arena blanca, 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 blanca Es como tipo jungla Llegamos ayer en la tarde y nos cayó un aguacero Estábamos encerrados en el cuarto, pero ahora ya salió el sol y salimos a caminar Uno de los lugares más hermosos que he visto En todo el viaje La parte y sucesión de punta ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, excuse me